hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos a un nuevo episodio del fallout shelter online y en esta oportunidad segundo capítulo estamos nivel 10 aquí tenemos un refugiado vamos a decirle así que quiere entrar y ya vamos a explicarles cómo vamos vamos a poner este por aquí que todavía no entiendo bien cómo van ellos tienen algunas cualidades que permiten que puedan hacer ciertas habilidades en el refugio he colocado vamos a meternos aquí un momento he colocado los mejores en en la puerta que son los dos que los que pueden atacar vale entonces tenemos a cinco que son dos rosaditos que veis allí como púrpura y tres azules los demás pues este lo vamos a poner aquí que entrene y los demás pues están en otros desplegados en otros sitios por cierto esto lo vamos a quitar de aquí ya quita para quitar y te vamos a poner aquí en el recycling en el reciclador en el reciclador porque son dos recicladores son dos recicladores creo que están de diferente nivel este es tres y este es uno vale este lo podemos subir de nivel para hacerlo uno solo este es gratis pues ya he subido de nivel como veis entonces estoy aprovechando de construir algunas cosas que más puedo construir a ver he construido tengo tres poderes de salas de poder de electricidad vamos pequeños de agua tratamiento de agua de escena estoy un poco resfriado y otra vez vale como podemos quitar esto pero para quitarlo hay que pelear pero creo que no estamos aptos todavía porque he intentado pelear con uno ahora vamos a intentar entonces tenemos aquí un never up perk que esto no sé para qué puede servir vamos a ponerlo por aquí para subir de de rango algunas armas vamos a ver si es cierto me faltan más moradores por cierto no sé si ponerlo a él vente tú para acá a ver qué pasa un poco lento pero bueno va bien ok vale sí para algunas herramientas y cosas para no habilidades de disparo habilidades de disparo eso es importantísimo para poder combatir claro está entonces vale ya entendí por qué es vamos a quitar este de aquí no pasemos donde estaba perdón por el despiste la mañana entonces vamos a empezar a poner a este se puede poner a dos no entonces vamos a poner a este que es el púrpura que me entró ayer a última hora abajo aquí y al perrito tengo un perro por cierto ahora vamos a ver cómo atacan no recuerdo si lo vimos ayer yo creo que no lo vimos ayer en el vídeo anterior mejor dicho y ataca es muy bueno vale vamos a ver cómo sube de nivel entonces te lea a mira 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 el en la persona puede subir tanto en pelea como el disparo vale a gastar agua y el perro tanto en evadir ok como en ataque también es gratis en disparo y este es de morder vale que bueno me dio mucho subiendo y los primeros segundos son gratis los primeros niveles porque son de segundo vamos a dedicar no solo a uno porque si no me voy a volver un lío y los que sean gratis pues los ponemos no sé hasta cuánto es el máximo hasta 5 vale como un entrenamiento es al inicio ok subirlos y no tengo pero que no tengo agua lo tengo estoy gastando por lo del agua agua no tengo hay que producir agua vale y el agua es esta de aquí vale vale entonces vamos a hacerle un upgrade a al del agua creo que no tengo uno no puedo hacer otro a ver dos minutos bueno estos se están entrenando o sea no solamente en como guerreros sino vamos con esto vamos con esto luego vamos a ordenarlo porque no me gusta donde están situados sino también en su en su cual y habilidades de combate por decirlo de esa manera vale entonces vamos a ver si podemos entramos aquí le decimos reorganizar skip ok entonces vamos a coger a este vale y lo vamos a poner aquí perfecto vamos a hacer un split he parado la grabación sin querer vale save save y salir ok vale que más esto ya está listo lo del agua podemos subirlo un poco más es que necesito mucha agua mucha agua a ver que más podemos crear más nada el ascensor y más nada por este nivel por este nivel que estamos y ahora bueno vamos a intentar como dije antes entrar aquí y pelear contra estos bichos mi poder es 3295 lo podéis ver y el poder del enemigo 4.940 es muy difícil yo creo que no voy a poder pues este caso es más difícil mucho más difícil y el del ascensor bueno ni te digo pero bueno nos vamos a ir preparando poco a poco ok entonces mientras nos preparamos vamos a intentar pelear ups espera vale vamos a intentar pelear y nos vamos a ir en el mapa a este sitio vamos a buscar materiales vamos a buscar materiales para hacer subir las habilidades de los personajes de los guerreros sobre todo bueno vamos a bajar aquí bueno está muy bajo lo siento así está muy bajo de verdad fue sin querer ok cogemos esto este que nos quiere decir ok hay unos animales en este caso son unas ratas que tienen un premio lo tienen atado pero una vez que nos ven quieren escapar y hay que pillarlos rápido aquí no están están abajo seguramente no utilicen ni una sola habilidad vamos a bajar ok mira que es esto recuperamos todo el todo el grupo se recuperan de salud es lo que entendí vale mira que hay un boss adiós ese francotirador está muy bueno bueno decirlo de las ratas que escapan y no he visto ninguna a ver si no no hay no hay debe ser la primera vez que hice esta esta misión así que bueno nos vamos bien perfecto me he hecho algunas cositas allí ok ok vamos a ver que más tenemos qué tal el agua lo que pasa es que este no es automático que va recogiendo las cosas eso no radio estudio hay que subirlo para subir este nivel ok pero de agua vamos fatal 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 bueno vamos a hacer otra pelea nos venimos aquí a la radio o a la televisión como lo quieran ver como lo quieran ver y aquí le decimos el go go y nos va a dar enemigos y los enemigos que tenemos bueno vamos allí go está muy bueno los gráficos me gustan vamos a dar el skip y vamos contra ellos ah son humanoides vamos o personas simples campeones bueno 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 ha sido fácil recogemos perfecto y nos vamos a estuvo sencillo este estuvo sencillo o sea nos va mostrando toda la serie de enemigos que pueden podemos presentar o podemos encontrarnos mejor dicho claim bien claim qué es eso ah cartas para el perro para subirlo porque otra cosa que me he dado cuenta que he visto vale ya vemos esto esa es la radio vale me desbloqueó la señal ahora veo lo que es eh otra cosa que he visto vale a verlo un bonus diario vale ok confirmamos pues en batalla y eh freeride freeride ok eh otra cosa que he visto bueno amigos no tengo y no me aparece ninguno en la lista no me sugiere ninguno eh así que no sé cómo va chat está siempre vacío no sé si en el servidor que yo juego no hay nadie y ah bueno estas son unas cajitas que me dio para abrirlas vamos a abrirlas ok eh otra cosa que he visto ah bueno los personajes los personajes tienen ah mira tengo ahí una estas son las cartas esto que está aquí abajo que le he dado al más donde está la lupa nos dice cómo buscarlo vale y son las cartas abajo de la izquierda debajo de la carta del personaje sale un 5 de 50 esas son las cartas que tienes para poder subir la estrella así que está bastante bien este es el equipo que podemos hacer el upgrade como veis tengo bastantes cosas para hacer el upgrade así que lo vamos a subir hasta 10 los azules vamos a hacer que sean portentoso ahí del ataque los azules los subo los otros no los otros me imagino que los eliminaré los eliminaré aunque los azules no los estoy subiendo todavía al menos no mucho porque eh me desharé de ellos tienen poquitas estrellas a ver si consigo unos 5 estrellas de una vez y bueno chicos eso es por ahora este señor que quiere vamos a ver vamos a meterlo por ahora donde fue que dije que iba a estar él no he dicho no bueno aquí puede estar que era esto no recuerdo esto es al radio estudio al radio estudio no hay no tengo que tener a nadie donde puedo tener a alguien aquí en el de electricidad va nada más espera que baje está bastante chulo el juego esperamos que baje y lo ponemos en electricidad vale para que produzca y luego vamos a subir en las habilidades a estos moradores para que nos genere mayor electricidad bueno chicos lo voy a dejar hasta aquí espero que os haya gustado mira voy a ir recogiendo las aguas y todo eso y en el próximo gameplay a ver que nivel vamos espero que te haya gustado dale like coméntalo compártelo y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chavos besitos y 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